Al fue a Damedag de qué hablar y se reúne con los medios para revelar que era él el que no quería pelear, o sea, refiriéndose a Carlos Trejo. Sin embargo, a media conferencia de prensa apareció el licenciado Manuel Montalvo, defensor del cazafantasmas, que se hizo de palabras para variar con el actor y llegaron, ¿qué digo? A los golpes, a los golpazos y a los nalgazos. Nada más vea usted con todo respeto esto, que ya es de pena ajena. Vamos a ver la escena. El payaso que no fue a la pelea, fuiste tú. El que citó a Carlos en un parque, fuiste tú y no fuiste. Eres una rata. No fuiste. Y tú crees que yo voy ahí con 50 motociclistas y tu mañón ahí. Por favor. Eres... No, no, por favor. Venga, aquí lo vas a... Aquí lo vas a... Lágrate. 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 ¡Cárgate! Adán, tú eres un compañero de salud. ¿De verdad? Yo los veo acalorados a mis compañeros como yo me acaloro. Créanme, te lo digo, Laurita, Esteban, no me gana el cariño, de verdad, Alfredo, lo conozco hace muchos años, ya lo desconozco, se violenta. ¿Para qué? Te prestas a jalonear, te das dos nalgazos tremendos. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el pensar cinco segundos? Violencia genera violencia, Esteban, ve. Es que hay dos maneras de leer esto. La manera divertida y chistosa es, no quiero ir nunca con el maestro de karate de Alfredo Adávez. No, jamás. Porque, o sea, ya vimos que de plano, ya nos acaba tarando pataditas como gato panza arriba. No, esto va. Ahora, la lectura negativa. No estuvimos criticando como locos la última semana a Will Smith, hablando de cómo no se puede controlar, y seguimos criticándolo. Cómo hay consecuencias a la violencia, que a la vez llegaron a provocarlo, tal cual, llegaron a provocarlo, está en él la cordura, está en él el que no tenga que reaccionar. Es que, mira, lo que hablábamos el otro día, Laura, tu opinión es importante, mira, el manejo de la ira. Le están provocando, tiene razón, llegaron a provocarlo, a picarlo. Y saben que es, bueno, me eché a cortizo. Cayó. Cae, 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 cae en la trampa, Alfredo. Me extraña, ya tantos años de martes. No, no, pero cómo te extraña, Fabi, si siempre cae en esto el señor. Pero yo pensé que... Siempre cae en la violencia, siempre cae en que se nota que el señor no tiene control de sí mismo, por supuesto. Siempre cae en esto. Todo problema que tenga que ver con el señor Alfredo Adame, siempre termina en violencia, siempre termina en golpe. En la reacción burda. Es que no se vale. En la reacción burda. En la reacción rupestre. Exacto. En la reacción silvestre de alguien que no sabe, como bien dices, contenerse. Controlar. Porque además, y si no estoy equivocado, él está sentado en esta mesa hablando con el señor. Es una conferencia. Con su novia. Sí está la novia. ¿Será que esto es lo que quiere que la novia vea de él? Digo, al final del día. Ya lo conoce. No está ocultando nada, ya lo conoce, pero... Pero... Imagínate que al lado de él, de futura esposa... Mira, para que volvamos a tomar una conclusión, vamos a repetir las caídas. A ver, sí. Porque vamos a ver cómo empieza el pleito, por favor, porque el pleito se pone sabroso. Vean cómo provocan al Alfredo Adame, pero no es su... Su reacción fue pésima, pero vamos a ver. Mira, ahí se fue de cabeza. ¿Entiendes? No entiendes, mira, ahí va de nuevo. Es que, ¿sabes qué, Fabián? Independientemente de la brisa... Imagínate cualquier golpe, cualquier mal golpe, un golpe en la cabeza, un golpe en la espalda. Cualquier cosa de verdad puede terminar esto. Pero mira, vea, vea que se fue de cabeza, mira, vea cómo lo golpea, mira, vea. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Qué le puso cuatro puñetazos, un recto? No, ya no, ya dijo que tuvo un mal paso. Esteban. Por eso se quedó. Yo entiendo que da un mal paso, claro. Se tropezó. Que se tropezó. Sí se tropezó. Bueno, es que primero... Por favor, Fabián. Mira, primero lo jalonea el que quiere separarlo y se va de... ¿De nalgas? Y luego, otra vuelta en nalgazo. O sea, Alfredo, bien decía Esteban, bien dice Laura, hay que contar otra vuelta hasta 10. No aprendes. ¿Para qué te enciendes? Deja que te provoquen. Pero tú caer de nueva cuenta, otra vuelta en violencia, pues la violencia genera violencia y ya lo viste una vez más al suelo. ¿Cuál es el sentido? ¿O qué? Yo lo había acabado teniendo pataditas boca arriba. Exacto, pésimo. Las clases de karate, pues tampoco se ven aquí, ¿no? La cinta negra no la veo, señor Macías. Pues es que te voy a desvalar. La mejor excusa que tiene. La ahorita cómate bien el sillón que me lo vas a... Digo, que te lo estás comiendo y me costó... La mejor excusa del generador de violencia, es decir, me provocaron. Me provocaron. Ese es el primer argumento que ustedes van a encontrar cuando alguien que no se sabe controlar le va a dar usted cuando empieza a pelearse. Es que no me provoques. Es que no me provoques. Es que si ya sabes cómo soy, por qué vas y me haces o me dices esas cosas. Está en cada una de las personas, en cada uno de nosotros, saber controlarse. Acabo de decir Esteban... Señor, no me voy a pelear con usted. Quiero interrumpir mi confianza. Acabo de decir algo muy bueno, Esteban. Dices, la excusa es me provocó. Y luego otra cosa. Si me provocas, yo te pego. No. Hay que pensarlo un poco. Vean a Will Smith. No se controló. Vámonos. Y está castigadísimo. Alfredo, tú ya estás muy castigado. Lo que puedes perder, ¿no? Puedes perder hasta la vida misma. Exacto. Y ve, y las acciones y la reacción de él traen mucho coraje dentro. Ahora, ya siendo muy serios, ya tratando de ser muy serios, qué feo el momento que atraviesa Alfredo Adame. Sí. Porque nos haya gustado o no, nos gusten las telenovelas o no. Hay que reconocer que era un señor muy exitoso en la conducción. Con una carrera. Un señor muy exitoso en las telenovelas, galán. Y además un señor muy exitoso en las ventas. Las marcas de verdad lo buscaban. ¿Quién se va a hacer caro? Nadie. Mira, él como broker era buenísimo. Con su empresa hizo un emporio. Un emporio. Porque tenía todas las marcas. Telenovelas, las conducciones. Bueno, le faltaba tiempo para eventos. Y ahora, pues no hay nada de eso más que pleito tras pleito. ¿Qué empresa va a querer contratarlo? ¿Recuerdas el famoso, ese jarabe que anunciaba? Que era famosísimo. Lo tenía por años esa campaña. Pero acá lo que me duele es ver a Alfredo, que pasa el tiempo a Alfredo y no se le ha puesto remedio. Tú, porque no podemos ayudar de nadie más que tú a la violencia. ¿O no? Pero bueno, vamos a verlo de nueva cuenta. Vean, vean, vean cómo empieza. Vean, vean la primera caída. Esa de ahí va. Mira, vean la primera. Jala el de blanco y ellos dos solitos salen. Mira, mira. No, vean. No, el de blanco los está separando, están midiando. Sí, pero vean, 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 vean. Ve que no, ahí sí le dio. La silla detrás de la silla. Qué barbaridad. Qué vergüenza. Imagínate un mal golpe en la cabeza, en la espalda o algo. Termina en una silla. Y además, en estas imágenes veo a cuatro personas, todos y cada uno de ellos de más de cincuenta años, enfrascados en una riña callejera de veinteañeros. Veinteañeros. Que ya ni los veinteañeros. Ya ni los veinteañeros. Y en plena conferencia de prensa, donde menos te puedes imaginar que va a suceder. Que va a pasar algo así. Pues, perdón, pero ha sucedido esto. La última, yo recuerdo, se agarró a botellazos, que le avienta un botellazo. Carlos Trejo a Adame. Pero provocadas por él mismo. Y Adame se lo regresa. Volvemos a ver. Se agarra de golpe. Y aquí otra vez tiene que ver y está otra vez involucrado Carlos Trejo. Y es un personaje que yo siento, Alfredo, debería de superar. Porque con todo lo que nos puede caer bien, Carlos Trejo, compañero, tiene su programa aquí. Claro. Pero en cuestión de carrera, de quién era más querido por el público, lo de Alfredo lo supera por mucho. ¿Cómo? Y que Alfredo se haya prestado durante ya tantos años a estar metido en este pleito. Imagínate nada más. Veinte. De verdad, vamos a estar veinte años peleado con alguien. Veinte años, cuando mira, se podía haber solucionado como adultos. O sea, ya el pleito fue, ya fue, ya, tú me caes mal, tú me caes mal. Una taza cada quien para su casa. Pero de verdad, ya son pleitos que ni los veinteañeros, perdóname. Ni los veinteañeros. Ahorita nos están educando los papás. Violencia genera violencia. Paremos. Y es de verdad, recibe las caídas. Es un simulacro de burlas personales. Es un hecho vergonzoso, definitivamente. Muy bochornoso. Bochornoso, vergonzoso. Solo verla ahorita. Y pues, como bien dicen, la violencia genera violencia. Y desafortunadamente trata, intenta de estar bien, pero le gana la ira. Le gana su momento de ira y eso es muy, es terrible, es terrible.